Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del curso de programación. Este video es una continuación del tema de ciclos que estábamos viendo. En el video anterior habíamos quedado con este planteamiento, conteo regresivo. Para controlar lanzamientos de cohetes se desea un programa que da un número n de segundos, muestra en pantalla el conteo regresivo desde n hasta 0 y luego el mensaje inicio. Entonces, vamos a verlo aquí un poco. Disculpen que estoy aquí configurando esto. Bueno, lo que parece ser ahí es que me dicen, por ejemplo, que el número de segundos al que me refiero allí es, por ejemplo, n igual a 10, que es lo que siempre he visto en las películas o en el lanzamiento de cohetes. Y la idea es que tenemos un programa que empiece a decir, bueno, a escribir 10, 9, 8, 7 y así hasta que llegue a 0. Y cuando llegue a 0, pues va a aparecer la palabra ignición. Eso es lo que estamos, el programa que necesitamos. Y vamos a ver si necesitamos ciclos o no. Vamos a analizar porque es el tema en el que estamos. Entonces, para eso, vamos a hacer un poco el análisis. Bueno, entonces vamos a hacer el análisis. Lo que yo siempre les insisto tanto, hagamos un análisis de lo que queremos hacer. Una buena forma de hacerlo, no tiene que ser así, pero es una recomendación, es utilizar el esquema de analizar entrada, proceso y salida. Este, un poquito más grueso, esto está desde el punto de vista algorítmico. Entonces, ¿qué nos está entrando en nuestro programa? Primero analicemos que la entrada aquí es entrada desde el teclado, ¿cierto? Es una entrada desde el teclado. Y que la salida aquí es una salida por pantalla, que es lo que generalmente sucede en los programas que estamos haciendo, que son muy sencillos, todavía no estamos viendo nada complejo. Entonces, la entrada estándar es el teclado y la salida estándar es la pantalla. Bueno, entonces, ¿qué nos entra? Nos entra, vamos a cambiar un poquito aquí como para... Nos entra el número. De segundos. ¿Y qué nos sale? Nos sale un mensaje, que es por pantalla, ojo, no sale una variable. Sale un mensaje con los números, digamos, 10, 9, ya es sucesivamente, hasta 0, y al final va a salir también la palabrita ignición. ¿Estamos claros ahí? El proceso se debe encargar de eso, ¿cierto? ¿Qué va a ser el proceso para que eso suceda? Ahora, sigamos analizando qué es el teclado. Analicemos un poquito más. A ver, caminemos de color, este, ¿qué tal? Bueno, ¿qué podemos decir del número de segundos? El número de segundos debería ser mayor a 0, ¿cierto? Ojo, aquí hay un detalle, mayor a 0. Y, bueno, eso es como la condición de entrada. El proceso debe empezar a mostrar y eso es todo. Entonces, si hacemos como una especie de estrategia, lo primero que yo debería hacer sería leer el número de segundos, ¿cierto? Leer el número de segundos. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Pero, mirando un poco ahí las condiciones que tenemos aquí, es que este número de segundos debe ser mayor a 0. Ojo, ¿sabes? Hay que leer el número de segundos. Luego, lo que tenemos que hacer es escribir en pantalla los números desde el número dado hasta 0. Bueno, esto es de manera decreciente. Un momento, no me sale bien la palabra ahí porque no me di cuenta que estaba escribiendo sobre mi imagen, pero bueno. Ahí dice de manera decreciente. Vamos a movernos un poquito por aquí. Ay, ese no. Disculpenme. Este sí. De manera decreciente. Ahí estamos. Bueno, eso es lo que hay que hacer. Entonces, seguimos un poquito con el análisis. Bueno. Como estamos viendo funciones, aquí podríamos empezar a escribir como el algoritmo, ¿cierto? Ya de una vez, validando, etc. Pero recordemos que nosotros estamos ya con el tema de las funciones. Y eso nos implica un poquito de un análisis mayor. Yo, por ejemplo, veo aquí dos candidatos a funciones. Hagámoslo con Roo. Este. Leer número de segundos puede ser una función, ¿cierto? Porque tiene que leer el número de segundos y debe validar que sea mayor a cero. Ahora, escribir los números de manera decreciente es otra función, ¿cierto? Tenemos dos funciones así. Vamos a mirar la primera. Vamos a analizar un poquito la primera. Leer número de segundos. Recordemos que una función es una especie de programita pequeño, es una especie de algoritmo pequeño. Entonces, también le podemos hacer un análisis como entrada, proceso, salida. Entonces, aquí, por ejemplo, entrada, proceso, y salir, ¿sí? Entonces, ¡uy! ¿Qué pasa aquí? Bueno, es bonito esto. Entrada. La entrada aquí sigue siendo entrada de teclado. O sea, aquí sigue siendo entrada de teclado. No es una variable. ¿Por qué les hago tanto énfasis en esto? Porque significa que se va a digitar un valor. No es una variable que entre con un valor. Espero que eso quede claro y si no que me lo pregunten en clase. Aquí el proceso, lo que debía hacer es garantizar que el valor digitado, porque es de pantalla, sea mayor a cero. Y aquí la salida, ya si no es por pantalla, ya sale una variable con un valor mayor a cero que representa el número de segundos. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Eso es lo que es una variable con un valor mayor a cero que representa el número de segundos. Mira la responsabilidad tan grande que tiene este módulo. Tiene que garantizarme que el número ingresado sea mayor a cero. Miremos un poquito eso. Ya lo hemos hecho más o menos con el if y el else, con las condicionales, pero es eso suficiente. A veces que a veces, a veces recordemos, perdón, que nos retorna falso si nos digitan algo erróneo. Y eso no es un número mayor a cero. Falso no es un número mayor a cero. Es más, ya he recibido correos de estudiantes que me dicen, profe, cuando es un cero esa vaina no funciona. Entonces vamos a mirar una alternativa aprovechando que vamos a ver ciclos. Supongamos que, hagamos un ejemplo, supongamos que sale el mensajito. Digite un número. Digite un número. Y la persona llega y nos digita menos tres. ¿Qué hacemos allí? Menos tres es mayor a cero. Eso no es cierto. Entonces, ¿qué debería hacer? Si le digo, hombre, por favor, le acabo de decir que me digite un número. Debería decirle otra vez, digite un número. Esto otra vez. La persona insiste y llega y me digita, ah, bueno, cero. ¿Cero es mayor a cero? No. Vuelvo y le digo, insista, porque nuestro programa tiene que garantizar que el número sea mayor a cero. Vuelvo y le digo, digite un número. Y entonces la persona ya dice, bueno, no jugamos más, perdón, ya digitemos diez. ¿Diez es mayor a cero? Entonces, en este caso, ya sí, entonces termino y a la salida de mi programa va a salir una variable con el valor que la persona digitó, que en este caso sería diez. Estaría perfecto. Aquí toca hacer un análisis adicional. ¿Estamos repitiendo algo aquí? ¿Estamos repitiendo algo aquí? Mire, ¿notan ustedes como un patrón de repetición hay? Creo que sí. A ver, ¿qué estoy buscando? ¿Cómo hice para que se le avuta lo otro? Ah, eso sí, como uno de estos, a ver, pues este. aquí estamos diciendo digite un número, ¿cierto? Y estamos leer el número, ¿cierto? Esto, esto lo estamos repitiendo. Fundamental cuando yo quiero analizar ciclos, identificar las instrucciones que estoy repitiendo, en este caso, digitar un número y leer un número. La otra es, mientras que o cuando repito esto. Yo estoy repitiendo esto, mientras que el número digitado sea menor a cero, menor o igual a cero. ¿Cierto? Si el número es menor o igual a cero, repito. Si el número es menor o igual a cero, repito. Si el número es menor o igual a cero, repito. Y cuando sea esto mayor, pues ya no repito. ¿Cierto? Entonces, eso es claro. Entonces, vamos a, antes de analizar el segundo módulo, para no perdernos un poco en esto, vamos a codificar el, el, esta funcióncita. Vamos a irnos aquí a un editor. A ver si recuerdo de cómo va esto. Control 2. Control 2. Oh, bueno. Control 1. Control 1. Control 1. Control 1. Control 1. Control 1. Entonces, vamos a hacer el programa. Generalmente, lo que vamos a hacer aquí, bueno, estoy aquí en una aplicación que se llama Sublim. Se les ha recomendado a algunos, es un buen editorcito, vamos a llamar al programa. Vador. Cohetes. Contabacohetes.py. Entonces, lo primero que, generalmente va, lo que yo me gusta ubicar aquí es, los comentarios. Zona de definición de funciones. Aquí estamos definiendo las funciones, ¿cierto? Eso es un comentario, eso no va a alterar para nada el, el, el programa. Pero me gusta hacerlo para, que el programita, que el código fuente, el código que estamos escribiendo, pues, queda entendible. Entonces, vamos a definir nuestra primera función que es, definir, leer, segundos. Ojo, jóvenes, notación, notación tipo camello, es decir, la primera con minúscula, la segunda con mayúscula. minúscula, voy a echar los aumentos y por eso lo están viendo ahí, la primera con minúscula, la segunda con mayúscula, por favor, que quede ordenado, que quede, no solamente el programa funcionario, sino que quede siguiendo algunas normas de programación, de buenas prácticas de programación que tenemos. Bueno, aquí me dicen, ¿cómo van panel? Aquí, profe, ¿qué pongo? Que no sé qué. Hombre, por eso es que les digo que hay que analizar. Aquí, por ejemplo, me está diciendo que la entrada es de teclado, es decir, no entra ninguna variable. Entonces no necesitamos que entre nada ahí. Esto de que aquí entra por teclado, es decir, que no entra ninguna variable, se representa dejando simplemente los paréntesis y nada en el medio. Leer segundos. Ahora, lo que quiero hacer es, bueno, digamos aquí, segundos, veamoslo bien, segundos, asígnele, a ver si puedo dar una cosa aquí. No sé si, segundos, asígnele, qué bien, int, porque son enteros, y aquí vamos a hacer el input, recordemos que el input lee y escribe un mensaje, digite el número de segundos, ¿cierto? El número de segundos, y establecita para que no me quede esto pegado. Digite el número de segundos. Aquí tenemos un problema de identación, listo, digite el número de segundos. Ahora, aquí no vamos a poner un if, el if solamente dice, si esto es algo, recuerden, si esto es falso, retornamos un valor, y si era verdadero, retornamos otro valor, pero eso no me implicaba que estuviera realmente bien digitado. Aquí vamos a garantizar que a la salida de este método, perdón, de esta función, el número de segundos es mayor a cero. Entonces vamos a preguntar, mientras que, que es una instrucción, ¿qué me sirve aquí en Python para controlar ciclos? Entonces vamos a leer, mientras que segundos sea menor a cero, menor o igual incluso, menor o igual a cero, ¿qué pasa aquí? Pues de volver a leer, ¿no? Ya lo sabemos. Si esto es verdadero, si lo que estamos viendo aquí es verdadero, tengo que volver a leer, entonces es básicamente esto mismo, vuelvo y leo. Vuelvo y leo. Pero un poquito, a ver, aquí quedo digite, digite el número de segundos, digite, ¿qué vamos a decir? Debe, como insistiendo el nombre, debe ser mayor a cero. Intente nuevamente. Nuevamente. Por ahorita, ¿cierto? Ahora, listo, ahí se queda ahí, y después del while, lo que vamos a hacer es, ojo, como esta función, si venimos aquí, uy, perdón, como esta función, aquí, esta función, ya lo descubrí que, tiene como salida, una variable, con el número de segundos, por esa razón, es que tenemos que, por esta razón, es que tenemos que, retornar el valor, retornar el valor, leí, que es segundos, listo, generalmente, otra cosa que me gusta hacer, que no es necesaria, pero como por organizarlo, es hacer una separación aquí, o sea, esta linecita aquí, no sobra, y simplemente me está separando, una función de otra, aquí ya voy, antes de terminar el programa, pues voy a probar, si este al menos funciona bien, a mí me parece, una buena recomendación, porque es más fácil, ir corrigiendo, como poco a poco, acabamos de hacer una función, pues probémosle a ver si funciona, entonces digamos aquí, a colocar, total, segundos, asígnele, leer, segundos, y vamos a probar la función, digite el número de segundos, digamos que la persona digita, menos 10, debe ser mayor a 0, intente nuevamente, digo, menos 7, insisto, debe ser mayor a 0, intente nuevamente, 0, debe ser mayor a 0, intente nuevamente, 10, ¿sí? Entonces salió, terminó el programa, no le dijimos que hiciera nada más, la cosa parece estar funcionando, ¿cierto? Entonces miremos aquí un poco, ¿qué estamos haciendo aquí? Si hacemos un poquito el seguimiento, cuando yo pongo a ejecutar este programa, cuando lo pongo a ejecutar, lo que sucede allí es que, él viene aquí donde está el grupo principal, no viene aquí a leer segundos, viene aquí, y dice, ah, esta variable total segundos, le llevo lo que retorne a esta función, entonces viene a la función, saca este mensaje, recuerda, yo digitaba menos 10, menos 10 es menor o igual a 0, verdadero, entonces imprime esto, y vuelve a repetir, digite menos 7, menos 7 es menor o igual a 0, sí, imprime esto, y vuelve a repetir, hasta que por fin digite 10, 10 es mayor o igual a 0, falso, entonces se sale de aquí, y retorna segundos, que con qué valor venía, con el que yo digité aquí, que es 10, retorna el valor, y hasta ahí llegamos, para no alargar mucho este video, voy a dejarlo aquí, y los invito a ver el tercer video, donde voy a hacer la otra función, que nos falta, ya terminé el programa, muchas gracias, muchas gracias, Gracias por ver el video